Hace tiempo que yo quiero hacer un viral que a ustedes los pueda desfilecer Somos Chocolate Cake, hacemos videos y quiero, quiero, quiero hacer un video que sea, que sea, que sea un viral Quiero por alguna vez en la vida sacar un video que te ponga endorfinas Y que luego, y que luego yo pueda subir a Youtube y tener un botón de oro, un botón de oro como los que tienes tú Bueno tú no los tienes, bueno porque tú no eres el que hace el viral Pero, pero yo, yo estoy tratando de invitar a la gente española que hace videos Cantando en ukelele con acordes muy simples y que, y que finalmente los hace viral, los hace viral Y a veces, muchas veces no, 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 no rima lo que vaya a decir ni esta dentro del tiempo de la canción Pero, 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 aquí viene el coro y quiero, quiero, quiero ser un viral Quiero que vosotros me hagan famoso porque soy una persona nomás Quiero hacer un viral, quiero hacer un viral Quiero que vosotros, que vosotros mires para arriba, mires para arriba y digan, digan Chocolate Cake es viral Quiero, 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 quiero hacer un viral, sí, quiero, coño, quiero hacer un viral Quiero, 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 quiero que me paguéis, quiero que, quiero que saquen la cuenta de sus padres Y, 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 me paguéis, y quiero, quiero ganar dinero Puto coño, quiero ganar dinero Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, quiero hacer un viral Un viral, un viral, un viral, un viral, un viral Un viral, un viral Quiero hacer un viral Quiero hacer un viral Un viral Skate 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 Skate